Para la Dirección Nacional de Medicamentos, el 2013 ha sido un año en el cual hemos demostrado nuestra vocación de servicio a la comunidad y creemos que el trabajo que hemos hecho ha impactado favorablemente a la economía familiar. Son múltiples los ejemplos, los testimonios, los casos de vida que hemos recibido, lo cual nos asegura que estamos en el corazón suyo. Y en estas Navidades queremos aprovechar para reiterarle nuestro compromiso para seguir trabajando en beneficio de la población. Esperamos que estas Navidades la figura de nuestro Señor Jesucristo brille en su hogar y el próximo año sea un año de bendición para cada uno de los miembros de su familia. Muchas felicidades y un próspero 2014.